¡Suscríbete al canal! Un día importante, ¿no? Yo creo que un día feliz para el pueblo de Yastres porque ponemos en servicio nada menos que cuatro instalaciones, un telecentro, una biblioteca, un salón de actos y un centro social. Y yo pienso que esto no ocurre todos los días. Estamos avanzando, preparando nuevos servicios para todos los vecinos del Consejo de Columna en general. Y ayer inauguramos un archivo Columna, hoy ponemos en marcha, inauguramos este centro de servicios en Yastres y espero que sea un día inolvidable. Por lo tanto, yo quiero decir que de ahora en adelante, se disfruten esto, cuidemos, trabajemos todos en común para poder tener muchísimas actividades y que se reconozca nuestro esfuerzo. Yo lo que quiero decir a los vecinos de Yastres es que miren un antes y un después, como estamos aquí, inauguramos una obra, que miren lo que era Yastres hace siete años y que miren la situación de aquí en Yastres hoy, siete años adelante. La cantidad de millones de euros que invertimos en este pueblo y en el Consejo de Columna en general. Pero hoy, como nos encontramos aquí, hablamos de Yastres, de todos los servicios que pusimos en marcha y de todo lo que estamos haciendo. Afuera tenemos el área de rehabilitación, de verdad, del barrio de Chiquero, que probablemente también inauguraremos un convenio fruto entre la Consejería de Administración Pública de Banca y el Ayuntamiento, que superó los ochocientos mil euros. Y aquí, en este es el que estamos ahora, porque yo sé que después cada uno se va a su casa y empieza a hablar con su familia, con sus vecinos, qué centro, mejor, que puso el Ayuntamiento, la consejera, que ahora hubieron en marcha, pero ¿cuánto costó? ¿Cómo se financió? Pues este centro que inauguramos aquí superó los trescientos mil euros. Se financió con la Administración del Estado a través del plan E, se representa aquí al Ministerio de Administración Pública, el señor delegado, la Consejería de Administraciones Públicas, que representa a la Rosa y el Ayuntamiento. En este edificio también se cambiaron todas las ventanas y todas las puertas, se reparó algún juego en las aulas del Colegio Matemático Pedralles en la planta de abajo. Quiero decir que aquí se invirtió mucho más de quinientos mil euros. Estamos hablando de grandes inversiones. Por lo tanto yo quiero que eso quede patente en todos vosotros. Y aquí en Yastres, según me comenta a mí la gente, hay un cierto sector de gente que dice estas obras las hacen en la Comarca de la Sidra, para que vean que la Comarca de la Sidra no está aquí, ni está nadie de la Comarca de la Sidra, y que la Comarca de la Sidra es una mancomunidad que no invierte, que se ha financiado por los equipamientos. Entonces hoy no sé lo que dirán esos que dicen que la Comarca de la Sidra está haciendo hoy. No sé qué dirán hoy. Por lo tanto son otras administraciones, siempre el Ayuntamiento y otras administraciones, quien hacen estas grandes inversiones. Por lo tanto yo quiero que disfrutéis de este día, que es un día especial para todos, y que nos sigamos viendo en eventos, en actividades, cada cierto tiempo. Aquí está un telecentro que va a empezar a funcionar ya, el Salón de Actos, el Centro de Servicios Sociales, y todo en general, todo lo programaremos, y toda una programación en conjunta, para poder llevar a cabo esas actividades que queremos. Por lo tanto, por mí, no queda nada más que decir, solamente dar las gracias también a los concejales y concejadas por estar aquí, a todos los vecinos, al foro, al presidente del foro, que luego van a actuar para celebrar este día, también al arquitecto Marta, que está aquí con nosotros, que también fue quien realizó este proyecto, y a todos los vecinos en general que os acordéis de este día, que sea un día importante para vosotros. Y por mi parte nada más, yo ya os dejo por la consejera Ana Rosa Migoya. Aplausos. 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 Cuando se pudiesen prestar servicios de biblioteca, de telecentro, de puntos de reunión, para realizar actividades, de asociaciones, o cualquier tipo de evento o de acto que se puede realizar en esta sala, como uno podeis controlar. Las tres, pues tiene dentro del municipio una entidad y una población suficiente como para demandar este tipo de servicio. Y nuestro empeño fue trabajar uniendo esfuerzos las administraciones para poder lograr ese objetivo. Así, liderado por el Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento es un alcalde que pide, que reclama, que reivindica, pero que además trabaja muy bien y que considera casi todo lo que se plantea, bueno, pues logró obtener recursos de la Administración del Estado a través del Plan E, ese plan de obras para el Ayuntamiento, que luego Antonio Trevín seguramente os explicará con este taller, y también del Principado, para que hoy podamos disfrutar de esta bonita realidad. Yo creo que además se aprovechó un edificio preexistente, una instalación que era la antigua escuela, aunque todavía hay actividad docente en la planta baja, que también se mejoró en el edificio, y en esta planta primera, bueno, pues que mejor que dedicada a este tipo de instalación que va dirigida a todos vosotros, que es ya patrimonio público de todos los vecinos y vecinas de gastos, y que lo que queremos es que lo disfrutéis, que lo veis viva, que le haga mucha actividad y que dé mucho fuego a la localidad. Esta actuación, pues, se enmarca dentro de ese ánimo de colaboración que nos lleva a las Administraciones, como muchas otras que estamos desarrollando en Colombia y en México. Desde que se inició esta legislación, en el año 2007, solamente de la Consejería de Administraciones Públicas, en la parte de Administración local, aquí está el director, que es el mismo que es lo que tiene que ver con la colaboración directa y estrecha de los ayuntamientos, de los ayuntamientos de diferentes habitantes, en obras, infraestructuras necesarias para todas las localidades, saneamientos, arrastraciones de agua, mejora de accesos de carreteras locales, de caminos, de un lado público, todo aquello que son pequeñas, pero que son tan necesarias para la mejora del entorno, de la calidad de vida, de los servicios de los que disfrutan los ciudadanos. Bueno, pues, en todo eso, hemos invertido en Colombia 5.700.000 euros desde la Consejería, siempre respondiendo a las prioridades y a las peticiones que nos marca el Ayuntamiento. Y ahora tenemos el reto de desarrollar ese plan de inversión local que el Gobierno de Asturias realiza en los ayuntamientos, subiéndolo a una iniciativa del Gobierno de España, que fue muy, muy positiva el año pasado, en 2009, y que ahora en 2007, los dos gobiernos sumamos recursos destinados a los municipios prácticamente para eso, para hacer obras que solucionen los problemas de la gente, que solucionen los problemas de la localidad. En Columbo se van a hacer dos apartamientos, como el Planal, uno en Columbo y otro en Bogoméndez, también la construcción de aceras en Dorone y la carretera que va a desarrollar esa llueve. En total, 981.000 euros, una cifra de inversión muy importante, es la que le corresponde a Columbo de ese Planal del Gobierno de Asturias, que va a permitir hacer esas obras de manera extraordinaria, porque, de forma ordinaria, también tenemos muchísimos otros proyectos, como la remodelación del Ayuntamiento, en el que invertiremos un millón y medio de euros, un edificio que estaba en un mal estado, que ya no reunía condiciones para desarrollar la tarea administrativa y de la administración local, y que además hay que conservar, porque es un patrimonio histórico y cultural de primer nivel. En esa nueva remodelación os contaréis con un Ayuntamiento nuevo, con prácticamente casi el doble descanso que tenía el anterior, y siempre conservando esos elementos históricos y culturales y patrimoniales que tienen. Y en Lastre hemos hecho un esfuerzo muy grande en los últimos años, un esfuerzo de cambio, de transformación urbana, de conservación, cuidando lo máximo posible lo que son las señas de identidad del pueblo, cuidando lo que es la configuración del caserío y de las calles y de la propia configuración de la villa. Hemos hecho un área de rehabilitación integral en diferentes fases, vamos por la sexta fase, hacia el barrio del Piquel, en todo este entorno. En septiembre del año pasado inaugurábamos el barrio de San José, que era la cinta fase, hubo cinco anteriores, llevamos inversiones de mucho dinero, de millón y medio de euros en la rehabilitación integral de todas estas fases del casco histórico de la ciudad. Es bien de interés cultural, y por lo tanto tenemos que cuidarlo. En primer lugar, mejorarlo, para que disfrutéis de servicios de primera calidad y de primer nivel, que lo que tiene que ver con las infraestructuras básicas, salimiento, recupimiento, eliminación de cable, agua, aéreo, y todo lo que tiene que ver con la mejora del entorno urbano, pero también para que sea un elemento atractivo para esos miles y miles de visitantes que cada vez son más que visitan esta villa, porque se está convirtiendo en un elemento fundamental de tirón de nuestra oferta turística en el oriente de Asturias y en nuestra comunidad. Y por lo tanto, por todas esas razones, hemos dado prioridad y estamos a punto de concluir esa rehabilitación integral de todas las fases. Quiero deciros que seguiréis contando con el apoyo del gobierno, de Asturias, el alcalde lo sabe, a pesar de que estamos en un momento, de dificultad económica, de crisis, pero que estamos trabajando, yo creo, que optimizando los recursos y dirigiendo los ayudos de más que necesitan. Y sobre todo, tratando de realizar un equilibrio entre todos los municipios y todas las tomas de Asturias y que los ciudadanos asturianos gocen los servicios del mismo nivel independientemente de su lugar de la situación. Este es nuestro compromiso, alcalde, y bueno, pues a vuestra disposición, desearos que disfrutéis de estas instalaciones, que las utilicéis, y sobre todo, que tengáis mucha suerte y mucha salud para poder disfrutar de estas instalaciones. Gracias. Aplausos 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 Díaz 3 sigue teniendo una de las mejores vistas del Atlántico, del Cantábrico, que es más nuestro, el laboratorio que puede haber en todo el país. Eso no lo puede quitar nadie y yo no veo que haya conectado además con este día y con esta inauguración, independientemente de ese día, lo que es es un magnífico balcón. Es uno de los mejores generadores que podemos generar en el Cantábrico, como digo, en todas las áreas. Bueno, hoy aquí hay tres cosas importantes. Esta es una situación económica difícil y eso todo el mundo lo sabe, como comentaba la consejera, etc. Seguiremos haciendo cosas independientemente de las dificultades económicas, por ejemplo la clase y todo el mundo lo hace. Pero en estas circunstancias es cuando la política tiene más valor, la política con mayúsculas, la de buscar acuerdos para ver las soluciones. Y aquí hay, primero, acuerdo. Hay, en segundo lugar, una cosa muy importante, que es escuchar a los vecinos para poner en marcha los servicios que están demandando y, en tercer lugar, la eficacia. Y las tres son necesarias. Hay que saber escuchar y eso hace muy bien Eugenio. Todo bien, señor Alcalde, desde los alcaldes con mejor sintonía en las demandas de las demandas de los vecinos. Después hay que acordar y, por último, hay que ser identificado y no eternizar la discusión. Ya es que siempre tuvo el ansia que tienen todos los núcleos en Asturias, en los concejos, que no son la capital del municipio, pero que tienen una entidad importante, que tiene unas características propias y que necesita respuestas a sus demandas. Por lo tanto, ahí es muy importante tener alcaldes que sepan escuchar bien, que es lo que hay que hay que ir solucionando. Gradualmente, no hay nadie que lo pueda hacer todo en un contienzo, pero poco a poco ir dando satisfacción a todas esas necesidades de los mandos. En segundo lugar, hay que acordarnos. Creo que estamos pensando en esta situación. Que tuvimos que ponernos de acuerdo y que es, además, un buen ejemplo para el momento que vivimos. No hay posibilidad para un país de superar las dificultades económicas si no es con acuerdos. Tenemos que estar siempre abiertos a acordarnos con ellos. Y en ese caso, el alcalde aquí lo que hizo fue pilotar el acuerdo de tres partes. El reyentamiento, mis necesidades y mis prioridades, y al mismo tiempo la busca de recursos con la Consejería del Gobierno Asturiano, la Consejería de Administraciones Públicas y el Gobierno de España. Porque, como sabéis ya desde el año pasado, y estas son inversión del pasado año, desde el punto de vista de los fondos del Gobierno de España, lo que hizo el Gobierno de España fue ponerse acuerdo con los invitamientos. Acordar que había que hacer frente a la crisis económica con inversión, que generara actividad empresarial, que generara empleo, y además, en este caso, cuando podríamos ir acompañando con otras administraciones para hacer proyectos más ambiciosos, proyectos que no llegaban a la cantidad que teníamos destinado, mejor. Bueno, también alcaldes inteligentes, como es el caso, eso se consigue. Y entre los tres, las tres partes nos sentamos y acordamos. Buen ejemplo para ese acuerdo que hay que hacer siempre en situaciones complejas, como es el plató, cuando existen problemas complejos. Y después hay que ser eficaces. Hay que, una vez acordado, hacer con agilidad los trámites, los proyectos y las obras. De aquí le correspondía una parte también protagonista y el central orientamiento de Colombia, que fue eficaz. Fue muy ágil la tramitación de los proyectos, en todo lo que era la parte del Gobierno de España, que a los que es la primera vez en toda la historia española, que un proyecto, como lo vieron en España, se tramita sin un solo papel. Sólo a través de información. Sólo a través de ordenadores. Y eso hacerlo la primera vez desde un intermito pequeño no era fácil. Y el Ayuntamiento de Colombia no ha subido las cuatro obras que tenía para los 691.000 euros que correspondía del plan E del plan de papel del año pasado, sino que lo tiene todo acabado, certificado y cobrado. Y, por tanto, también pagado a los proveedores. De forma que aquí hubo eficacia después del acuerdo que tuvimos que poner en marcha. Y yo estoy seguro que para el próximo año, donde también Colunga va a tener 423.000 euros. 424.000, número redondo. De ese nuevo plan zapatero por los ayuntamientos del año 2010, contra el estatal para la sostenibilidad y el empleo, yo estoy seguro que vas a dar otra vez el mismo ejemplo de eficacia en la tramitación. Para esos dos proyectos que tienes aprobados ya, la reforma de cubierta y aseos del gimnasio del Colegio Público Braulio Vigón, y el proyecto de saneamiento y mejora del abastecimiento del núcleo de San Juan de Córdoba. Hay ahí, hiciste una apuesta importante para el municipio del Instituto Medio Ambiental, un municipio como este, que tiene una vocación turística además de pesquera, los efectos de alimentos son esenciales. No solamente para el servicio que pueden dar los vecinos, sino también para esa imagen, una de las mejores imágenes que podemos tener hoy aquí, de la ciudad de París Natural, que es en alguna parte especialmente relevante, es hoy aquí. Y ese París Natural tiene que cuidarlo, y para eso se está destinando inversiones importantes. Sí quiero decirte que, como sabes muy bien, no va a ser el único compromiso del gobierno de España. El gobierno de España va a continuar con Colombia. Primero acabando las obras que tenemos en marcha y que yo, el sector que se le hace por ellos, esa actuación en la playa de la isla, que con mayo, con el mes de mayo, ya veremos acabado. De manera que cuando llegue el verano, a partir de junio ya, todos los usuarios de la playa de la isla se encontrarán con una zona absolutamente remodelada, y con unas calidades medioambientales en fachada marítima mucho mejores que las caídas. Por lo tanto, ese es nuestro compromiso que te quiero desladar en nombre del Ministerio del Ministerio del Gobierno. Y al mismo tiempo, si me permite, porque también los medios de comunicación están presentes, el gobierno de España también, aparte de con Corunga, también tenemos un compromiso con Asturias. Y esos compromisos solamente valen las palabras cuando van acompañadas de hechos. Y los hechos en el grámbito de gobierno y de la política son presupuestos. Al hacer, mejoras. Si hay presupuesto y hay proyectos en marcha, es cuando los compromisos se demuestran que efectivamente se cumplen, más efectivamente con el anunciado de los medios. Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar casi 16 millones de euros para la conservación de carteras en Asturias. El 25% de los 64 millones que va a aprobar para la mejora de la conservación de carreteras. Si le haces más seguridad en el tráfico en las carreteras de toda España, el 25%, como digo, de esos 64 millones, casi 16, van destinados a Asturias. Y vamos a poder tener en la A66, en la A63 y en la A730, muchos tronos de carreteras que van a tener mejor seguridad, además de mejor firme, y una mejora en las propias infraestructuras. Los compromisos tienen que ser con presupuestos, como decía, y con obras que en este mismo año se van a necesitar y que también van a venir bien a muchas empresas, en esto ya no estoy seguro, para mantener una actividad económica que les permita mantener los empleos, que es otra preocupación fundamental en este año. Y por último, desde que a la legislatura pasara, le hubiera encantado esta noticia a la consejera de la Rosa Ligónia. El gobierno de la República va a aprobar casi medio millón de euros para financiar el 50% de un proyecto de 2 millones de euros que el gobierno asturiano va a destinar para mejorar el camino de Santiago costero. Independientemente de las intervenciones y del punto donde vayan, todo lo que sea en el camino de Santiago, este municipio, que también está incluido en el mismo, es una mejora, especialmente por toda la relevante que tiene el camino en el desarrollo del instituto en las perspectivas del futuro. De manera que vamos a seguir en esa misma línea, que no hace muy bien la consejera, porque su consejería trabaja codo con codo como gobierno de España, como trabajó en ámbitos culturales hasta hace también pocas fechas en una forma brillante a lo largo de toda una legislatura. No puedo acabar sin referirme a la doctora Marín de Alastres. Me van a permitir el hecho. En general, como me tocan muchos actos públicos, actos como estos, agradables, otros que son de tierra de avance social, los actos siempre cuando el doctor Marín de Alastres está presente tienen una de avance social. En Asturias tenemos una tradición coral importante, pero es verdad que más en la zona central y menos en los alastres, y menos un coro tan marinero como este, y poco se tiene esa singularidad. Hay gente mucha de la mar, y además con todo el espíritu que en Asturias tenemos en torno a canciones que muchos cantamos cuando estamos, bueno, con el alcohol que no dimos en los fotólogos de la web. Un vasil de Sidera, un jurín que ya nos permite hacer ayuda. Somos propicios a juntarnos proletiamente en Asturias y echar un cantadillo. Y en esa referencia al director y a todos los componentes del foro quería agradecérselo. Porque es verdad que cada una de las actuaciones, esos actos, tienen un aspecto especial para mi y para casi todos los que estamos aquí. Así que muchas gracias y que ahora a todos ustedes, si gusten los instaurados, todas estas instalaciones magníficas, mucho tiempo y con mucho saludo. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.